¡Cómo bailan los negros! 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 La idea del ensamble es eso, es tocar juntos. No es una cosa mía nada más, es independiente, ya yo hice mi parte y el resto no me importa. No, 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 al contrario. El ensamble lo que implica es una cuestión de comunidad, de hacer grupo. Entonces, eso incentiva mucho la interrelación con los otros miembros del grupo. Hay una cosa ligada definitivamente a nuestra cultura. Esto es patrimonio del pueblo afroperuano que ha pasado a ser patrimonio nacional. No hay que olvidar que el cajón es un patrimonio nacional del Perú. O sea, a través del cajón, que es un instrumento aparentemente fácil de tocar, se empieza a encontrar una disciplina rítmica. Para empezar a entender lo que es un compás, lo que es el tiempo, lo que es el ritmo, lo que es la velocidad, tocar antes, tocar después, no pasarse, etc. De alguna manera, lo que se va desarrollando también es un enriquecimiento de la autoestima. Entonces, la autoestima mejora en la medida que uno se da cuenta que tiene más habilidades para realizar cosas que un mes atrás no conocía. Entonces, es un... el hecho de tocar el cajón cubre varios propósitos. La composición no sale. Entonces, parte de lo que significa tocar el cajón es dejarse llevar. Hay que dejarse llevar. Yo siempre digo a la gente, bueno, asiste una, dos, tres clases y ahí recién vas a poder decidir si te gusta o no te gusta, si crees que tienes capacidad o si no tienes. En teoría, la gran mayoría de niños podrían tener un acercamiento al cajón sin mayor compromiso. Lógicamente, otros desarrollarán mucho más sus habilidades, nos daremos cuenta que son mejores y finalmente alguno de repente termine convertido en un profesional. ¡Gracias! 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 Yo creo que esto es sumamente importante porque es ciertamente un aporte a nuestra cultura, nuestro desarrollo, a las interrelaciones, es una... podríamos decir que es un valor agregado, creo, de la propia gestión, porque con esto lo que está haciendo es incentivar el desarrollo de la música, por lo tanto de las artes, en el distrito. Eso me parece loable. ¡Gracias! Para servir al pobre y al rey, al pobre y al rey, oh qué feliz, oh qué feliz, oh qué feliz, hoy me siento yo, hoy me siento yo, después de hacer, después de hacer, una buena acción, una buena acción. ¡Gracias! El tema está, siempre listo es, siempre listo es, para servir, para servir, al pobre y al rey, al pobre y al rey.